Hola, mucho gusto, no sé si andas sola Tienes una fórmula que descontrola Pelos negros, ojitos marrones Déjate un poquito pa' bailar, par de canciones Más de una vez, quiero que me bailes, baby No solo esta vez, pero si te me pierdes, baby Trae el GPS, él no te va a escapar De aquí no te vas, te quiero robar Más de una vez, quiero que me bailes, baby No solo esta vez, pero si te me pierdes, baby Trae el GPS, él no te va a escapar De aquí no te vas, te voy a robar Y show me otra loca, y show me que va a shock Y show me otra loca Y show me otra loca, y show me que va a shock Y show me otra loca